Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 22 de Mayo Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida, para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el llanto, y a la mañana vendrá la alegría. Salmo, capítulo 30, versículos del 3 al 5 Acudimos ante la presencia de Dios con el concepto de moralidad que aprendimos en los libros, En los periódicos, y en la escuela. Nos presentamos sucios, y todo lo que tenemos es sucio. Nuestro blanco más ni veo es sucio. Nuestra iglesia es sucia. Nuestros pensamientos son sucios. Llegamos ante Dios sucios, y nada hacemos al respecto. Si acudimos a Dios sucios, pero estremeciéndonos, sobrecogidos, humillados, arrodillándonos en su presencia, Y a sus pies, clamamos como Isaías, ¡Ay de mí, hombre inmundo de labios! Entonces, estaremos acudiendo como debemos, y en reverencia ante Dios. Pero tal como son las cosas en estos días, vamos alegremente ante la temible presencia de Dios, Y aparece alguno, sucio, con el libro más reciente y exitoso, Siete pasos para la salvación, y en siete versos nos dice cómo salir de nuestros problemas. Cada año, va más gente a la iglesia, y da más dinero, pero hay menos espiritualidad, menos santidad, Y olvidamos que sin santidad, nadie verá a Dios. Quiero que Dios, sea lo que es, y que siga siendo lo que es, El Implecable Santo, el Inalcanzable Santo, el Santísimo. Quiero que sea, y siga siendo siempre santo, con mayúsculas. Quiero que su cielo, sea santo, que su rostro, sea santo. No quiero que Dios cambie, ni modifique sus requisitos, Porque incluso, si quedo fuera, quiero que en el universo, quede algo, que sea santo. He hallado el gozo, que lengua alguna podrá contar. Son olas, y olas de gloria, con un enorme manantial, que desborda, y que sus aguas llenan mi alma. Bernie Warren Oremos Oh, Santo Dios, tu santidad me impide entrar en tu presencia. Tu gracia me invita a entrar, por el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. 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 Amén.